Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy contento de comenzar esta semana con mucho entusiasmo y mucha motivación. Hoy tenemos, como siempre, continuando con el ciclo de relatos del libro Bolívar Usa con el ingeniero Álvaro Muñoz. Y bueno, hoy vamos a hablar de la historia de Bolívar Town, New York. Así que vamos a conectarnos con Álvaro. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás? Hola, César. Buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien por acá. Con mucha actividad la semana, comenzando la semana, pero bueno, muy feliz, porque todas las cosas se han ido desenvolviendo muy bien. Sí. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, César. Gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Bueno, muy bien. También muy bien. Este, lo principal que es la salud en estos periodos de coronavirus, ¿verdad? Y de distanciamiento, que hay que, bueno, que hay que permanecer todos teniendo cuidado, pues, ¿no? Mucho cuidado. Es verdad. Mira, Álvaro, y hoy tenemos un ciclo muy especial, porque además que es el sitio donde el primer pueblo, pues, llamémoslo así, en los Estados Unidos, que tuvo el nombre de Bolívar. Y quiero que comencemos con esa reseña histórica, pues. ¿Ah? Eso es correcto, César. Has dicho una gran verdad. Pero primero déjame saludar a todos mis amigos, todos mis familiares que se han conectado y han dedicado un poquito de su tiempo para vernos esta noche. Un saludo cordial para ellos. De verdad que es muy interesante conocer un poco de la historia del pueblo de Bolívar en New York, porque fue el primero que oficialmente se registró con ese glorioso nombre aquí en los Estados Unidos. Y tiene su origen un poquito más atrás, en 1819. El gobierno americano comisionó al comodoro Oliver Hazard Perry para que fuera hasta el Caribe para frenar un poco los desmanes y los abusos que los piratas, sobre todo piratas ingleses, estaban realizando en esa región del Caribe. Y a él le tocó tener una reunión coordinada previamente con el libertador Simón Bolívar, que para esa época él estaba en Angostura, lo que hoy se conoce con el nombre de Ciudad Bolívar, preparándose para realizar el congreso famoso, Congreso de Angostura. El comodoro Perry viajó con tres navíos y se internó por las aguas del Orinoco hasta llegar a Angostura, donde tuvo una reunión muy fructífera con Bolívar para conseguir apoyo de la parte patriota de Venezuela, para combatir todos estos desmanes que los piratas del Caribe estaban realizando en la zona. El comodoro regresó, la misma ruta por la que había transitado para ir, regresó y desgraciadamente él contrajo fiebre amarilla en Venezuela durante la travesía por el Orinoco. La fiebre amarilla lo puso muy mal y llegando a Trinidad, él murió, lamentablemente. Murió, fue enterrado en Trinidad. La misión siguió de regreso para los Estados Unidos. Y uno de los miembros de la tripulación, que vivía en el estado de New York, en una región llamada Chitenango, llegó muy impresionado a su casa, a contarle a sus amigos, a sus familiares, que había conocido a un hombre, así mismo lo relataba él, que conoció a un hombre montado a caballo, un caballo blanco, y que lo llamaban el Gran Libertador, el Great Liberator. Y eso lo había maravillado a él demasiado. Y estaba regando la voz de ese personaje que en Sudamérica estaba libertando naciones del yugo español. Y uno de sus sobrinos, impresionado por los cuentos de su tío, decidió, en esa región de Chitenango, el área donde él vivía, un pequeño caserío de cinco o seis casas, él decidió bautizarla con el nombre de Bolívar. Eso fue en 1819. Correcto. Él no oficializó ese nombre. En Estados Unidos hay un procedimiento legal para registrar los nombres de los pueblos. Hay que cumplir una serie de formalidades y tiene que ser aprobado ese nombre en el estado por una comisión que se encarga permanentemente de registrarlo. Él no lo oficializó, de manera que el nombre de Bolívar a ese pequeño caserío desapareció. Sin embargo, actualmente en la región de Chitenango hay una carretera muy larga, por cierto, tiene como 40, 45 millas de largo que va de norte a sur. Casi todo su trayectoria es de norte a sur dentro del estado de New York, que se llama Bolívar Road, carretera Bolívar, como un recuerdo de que allí hubo un asentamiento llamado Bolívar y que aunque desapareció, la carretera quedó con ese nombre. También hay una parte curiosa que en esa región de Chitenango existe una escuela que aún tiene el nombre de la escuela de Bolívar. Es una escuela elemental, lo que para nosotros es una escuela primaria. Bolívar Elementary School y está en Bolívar Road. Eso fue en 1819, 1820, de manera que la gente de la región quedó un poco impresionada con ese nombre y cuando en 1825, el 15 de febrero de 1825, deciden crear un pueblo en el condado de Allegany, ellos escogen el nombre de Bolívar por la referencia que ya tenían desde 1819 de ese personaje que llamaban el Gran Libertador de Sudamérica. Este pueblo fue bautizado con su nombre, tal vez por la referencia de que allí en Chitenango existió en 1819 un caserío con el nombre de Bolívar por la referencia que ese miembro de la tripulación hizo cuando lo conoció en Angostura. Correcto, correcto. Y háblanos de desde 1825 que ocurrió, que fue ya formalmente el pueblo de Bolívar. Sí, los pobladores que se iban asentando en el pueblo desde 1820 llegaron pobladores de otras regiones. Hay una familia de apellido Coles, que es la más conocida que hizo mucho por el pueblo, se fueron asentando allí. Ellos decidieron desde un principio que en el momento en que les tocara fundar el pueblo oficialmente y bautizarlo iban a escoger el nombre de Bolívar para honrar a la memoria del Jorge Washington de Sudamérica, el Gran Libertador. Y muy coincidencialmente ese mismo año, 1825, también se fundaron otros pueblos que nos puedes comentar. Eso es correcto. En esa época, Bolívar estaba en el tope de su conocimiento mundialmente. Todo el mundo lo conocía. Aquí en Estados Unidos estaba muy impresionado. Y ese año, en 1825, el 15 de febrero, se fundó el pueblo de Bolívar en New York. Luego se fundó en West Virginia otro pueblo con el nombre de Bolívar. se fundó ese mismo año otro pueblo que ya lo mencionamos la semana antepasada en Ohio con el nombre de Bolívar. Y otro pueblo similar también le fue cambiado su nombre en Tennessee, que ya también hicimos en el capítulo número 2. Correcto. En Bolívar, Tennessee, le cambiaron el nombre de Hachi por Bolívar en honor a Simón Bolívar. Todos estos cuatro pueblos fueron fundados en 1825. Sin embargo, Bolívar, New York, tiene la bandera de ser el primero porque, como dije, fue fundado el 15 de febrero de 1825. Y háblanos de la población, Álvaro. Actualmente, sí, actualmente, de acuerdo al censo del 2010, recordemos que en Estados Unidos los censos se realizan cada 10 años. este año 2020 se está realizando el censo correspondiente al 2020. En el censo del 2020, el pueblo de Bolívar, en New York, arroja una población de aproximadamente 2.200 habitantes. Se piensa que este censo del 2020 arroje un incremento en esta cantidad de pobladores que tiene el pueblo. Increíble. Y la ubicación geográfica. El pueblo está instalado en el condado de Allegany. Recordemos que en Estados Unidos los estados se dividen, nosotros en Venezuela lo dividimos en municipios, aquí en Estados Unidos los estados se dividen en condados. En el condado de Allegany es donde está el pueblo de Bolívar. Este condado está en la parte noroeste del estado de New York, en la frontera sur con Pensilvania. Allí es donde está ubicado el pueblo de Bolívar. Queríamos que también nos comentaras sobre Allegany que se descubre el crudo. Háblanos un poco sobre eso. Sí, ese es uno de los detalles económicos del pueblo. en el año de 1880 hubo un descubrimiento de crudo en la región que se piensa que fue la primera vez que industrialmente se extrajo crudo el subsuelo en el mundo occidental. Ese fue el boom petrolero, ellos lo llaman el boom petrolero de 1880 y ese boom petrolero fue localizado en el campo petrolero de Allegany Allegany Oil Field y Bolívar Bolívar era el centro económico de esa región y allí fue donde convergió toda la inversión allí convergió toda la mano de obra allí convergió todas las industrias que se crearon para hacerle frente a la extracción de ese crudo. En aquella época en 1880 el crudo que se extraía era para refinarlo más no para hacer gasolina para vehículos porque en esa época todavía los vehículos no estaban industrializados era producir productos que ayudaran por ejemplo al alumbrado público el alumbrado público era hecho con un aceite que era derivado del petróleo producían aceites para maquinarias industriales que ya estaba la revolución industrial ya había elaborado máquinas industriales para la producción de grandes cantidades de productos como manufacturas etcétera entonces todo el desarrollo de esa extracción petrolera trataron de concentrarla por cuestiones de economía para reducir los costos de transporte en Bolívar y Bolívar vio un desarrollo industrial bastante considerable se cree que en esa época en Bolívar estaba habitada por más de 25 mil personas se dice por ejemplo se comenta históricamente con documentos verdaderos que la gente llegaba a fundar bancos en el pueblo y se cuenta que un banquero llegó de otro estado con 20 mil dólares en una bolsa en efectivo fundó su banco y en cuestión de 6 meses el banco ya tenía un capital de 250 mil dólares dada todo ese desarrollo inmediato y considerable que tenía allí se construyó una refinería para refinar estos productos a los que yo me refería esa refinería tenía el nombre de Bolívar Bolívar Refinery se crearon industrias para la construcción de todas las maquinarias y piezas y herramientas que se necesitaban para la extracción petrolera se creó por ejemplo una planta para producir nitroglicerina la nitroglicerina es un explosivo que se usa para la construcción de los pozos petroleros así es y en esa época se utilizaba muchísimo 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 la nitroglicerina fue por primera vez ensayada para la producción de pozos petroleros en esa región de Bolívar el nombre de esta persona que lo hizo por primera vez era un alemán que vino con una patente alemana a establecerse allí para demostrar que su producto la nitroglicerina tenía un uso industrial muy considerable que no era solamente para uso bélico y hablemos de los puntos de interés que hay hay varias cosas muy interesantes que sé que las personas le van a llamar mucho la atención sobre todo high school como todos como todos como todos los pueblos como todos los pueblos siempre hay lugares lugares de interés que son visitados por turistas que son parte del acervo histórico del pueblo en Bolívar New York el centro de atracción más importante es que a raíz de ese boom petrolero el boom petrolero indudablemente declinó como cualquier otro campo petrolero declinó más o menos en 1920 se hicieron extracciones pero ya en menor cantidad y fue declinando y prácticamente ahorita está en cero la producción petrolera de la región sin embargo dado de que fue el lugar donde por primera vez se dice que en el mundo occidental fue extraído el crudo de manera industrial allí se creó y existe el museo de los pioneros del petróleo este museo de los pioneros del petróleo tiene conserva allí una cantidad increíble de herramientas de equipos de esa época de los 1800 que eran utilizados para la extracción del crudo para la refinación del crudo para el transporte del crudo todo lo que se refería a la explotación petrolera de la región en esa época de 1880 ese museo está allí existe y es visitado periódicamente por turistas que vienen por personas conocedoras de la industria petrolera lo visitan y se dan cuenta de las herramientas de la época que eran utilizadas por primera vez para la extracción de crudo otro de los sitios otro de los sitios de interés es que allí existe un edificio muy bonito muy grande que es el high school el liceo del pueblo que le sirve a Bolívar y al pueblo que está vecino que se llama Richmond entonces él se llama él se llama Bolívar Richmond High School y ese high school tiene el orgullo de haber facilitado personal para las fuerzas militares durante la primera y segunda guerra mundial y ellos tienen una placa de mármol muy grande donde honran los nombres de todos sus ex alumnos que están allí que fueron alistados a los frentes de guerra durante la primera y segunda guerra mundial ese es un sitio también de interés muy visitado por gente de otros lugares porque lo conocen y saben del aporte que hizo Bolívar a las fuerzas militares durante las dos guerras mundiales que se sucedieron y tú que estuviste allá y que viste esa placa conmemorativa es una placa conmemorativa hecha en mármol sí es una placa en mármol labrada muy bonita con los nombres de ellos la época en que fueron y si murieron en la guerra o no murieron le ponen su respectiva cruz que es el símbolo si murieron durante el combate o no murieron durante el combate hay una historia muy bonita de dos hermanos que los dos hermanos fueron a la guerra en Estados Unidos hay una disposición y es muy famosa la película del soldado Ryan correcto donde dos hermanos no pueden ir al frente de guerra al mismo tiempo es como es como una ley de honor y estos dos hermanos fueron en la primera guerra mundial sirvieron juntos y los dos murieron entonces es como parte del aporte que ellos hicieron el sacrificio que hizo ese high school de aportar ex alumnos a los frentes de guerra y ponen el caso de los dos hermanos que murieron en combate simultáneamente casi con pocos días de diferencia es una historia muy bonita que la cuentan allí en la biblioteca del pueblo del pueblo como todos los pueblos de Estados Unidos tiene una biblioteca que se recomiendo que el que vaya allá la visite y conozca un poco de la historia de este pueblo y esta placa conmemorativa está al lado de la biblioteca sí está no no al lado de la biblioteca está en el hall principal del high school del high school ah ok en el hall principal solo que en la biblioteca hace referencia de esa placa y hay una foto allí sí claro también hablando conversando contigo cuando estábamos detrás de cámara hablando ayer también sé que hay una parte moderna del pueblo háblanos de esa parte moderna de Vilas o Bolívar ajá es correcto en la parte norte del pueblo ha ido creciendo otra comunidad que es parte del pueblo de Bolívar pero ellos quieren diferenciarse un poco y le han hecho honor a Simón Bolívar y ellos dicen esto nosotros no pertenecemos a Bolívar Town nosotros pertenecemos a la villa de Bolívar y está separado y está aceptado oficialmente con un nombre separado ellos se llaman Villa de Bolívar Village of Bolívar y tiene mil habitantes es casi la mitad de los habitantes que tiene Bolívar Town y curiosamente al sur de Bolívar ya retirado de la ciudad al sur de Bolívar yendo hacia la frontera con Pensilvania se está desarrollando también allí un pequeño caserío y lo llaman South of Bolívar sur de Bolívar es interesante el detalle de que ellos siguen aferrados al nombre de Bolívar que te digo ellos no han ido a Venezuela pero saben del esfuerzo y saben de la gran obra que hizo nuestro libertador para liberar las naciones en su época y ellos no se han desprendido de esos honores entonces está Bolívar Town 1825 luego aproximadamente en los 1850 fue baptizado la Villa de Bolívar allí mismo cerca pero hay una valla que los separa de ambos y dice esta es Villa de Bolívar yo estuve viendo Bolívar Town si yo estuve viendo en tu libro y los que nos están viendo bueno sé que están tus familiares que todos tienen tu libro pero los que no saben el libro tiene que verlo porque además que está gráficamente y tienes las fotografías del sitio muy claras y de verdad el libro es muy solicitado en especial nuestros amigos les gustaría que fuera en español todavía la edición en español no está lista estamos haciendo conversaciones estamos haciendo trámites para editar una edición en español para que tenga más acceso ahorita la edición está en inglés sin embargo muchos amigos me han dicho y no importa véndemela en inglés que yo la compro pues yo quiero conocer de esto y lo hacen con eco pero me gustaría más que la tuvieran en español que es la lengua materna nuestra y es más fácil de digerir y de entender todo claro claro y no y comentando las fotografías que tienes esas fotografías que lograste en algunos casos conseguir y en otros casos por supuesto tú hiciste una fotografía donde tú también estás presente en las plantas conmemorativas y en todos esos sitios tan importantes de cada uno de los pueblos que lleva el nombre de Bolívar quiero ayudar un poquito a César que él por su por su humildad no lo quiere decir pero yo a él le regalé el libro antes cuando hacíamos los tres capítulos anteriores él no había visto el libro porque estábamos cerca y lejos y yo tuve la cortesía de visitarlo y regalarle el libro ahora él habla con propiedad y ve la foto y yo le tengo que confesar sí yo le tengo que confesar que no lo tenía en los primeros ciclos de estas de estas entrevistas que han sido tan interesantes y que hemos venido desarrollando y ahora que lo tengo y y me he tomado el tiempo de de leer y de ver de verdad que y te lo digo públicamente por aquí es increíble yo creo que cada venezolano o cada persona de Latinoamérica porque además que Bolívar es de de América debería tener este libro tan importante sí señor es el personaje histórico más importante de América así no de Suramérica no de Venezuela no de los cinco países es el personaje histórico de mayor importancia en toda América así es desde desde el Cabo de Horno hasta la Patagonia así es y es el personaje más importante histórico y eso es y bueno fíjate que justamente y bueno también invito a las personas que nos siguen mañana voy a tener una entrevista con Noelia Arteaga una actriz venezolana también que ella realizó una una película una serie y de Bolívar y justamente Álvaro hoy no la tuve porque tuve como te comenté por teléfono tuve hoy mucha actividad pero mañana la voy a tener y por supuesto que le voy a ofrecer el libro por supuesto que voy a hacer que ella lo tenga porque de verdad que todo el mundo debería tener en su cama o en su biblioteca o en sus archivos como algo importante que le da identidad a todas las personas de América como no indudablemente porque este este histórico personaje no es solo nuestro de Venezuela es de toda América así es porque el sacrificio que él hizo no tiene no tiene fronteras es reconocido mundialmente así es y es el momento de que todas esas personas entiendan que la historia es lo que nos hace más grandes individualmente es la que nos hace más grandes es bien importante bueno ya estamos aquí en la recta final Álvaro me gustaría escuchar unas palabras resumidas de todos estos ciclos que hemos tenido esa pregunta no te la había hecho pero quisiera que también me transmitieras tú qué has sentido de la ficción porque sé que es un resumen de muchas cosas yo sé que hay una historia y muchas cosas que quizás se te escapan porque bueno estamos estamos a través de esto pero me gustaría que nos dieras a todos tu opinión de todos estos ciclos que has llevado a través de la plataforma Orlando Tiniu que además nos sentimos honrados de tenerte acá y de conocer más sobre Bolívar gracias gracias y yo a ti y yo a ti te agradezco mucho la difusión que le has dado indudablemente que estoy muy agradecido eternamente de todo el interés que tú has tenido toda la pasión con que lo haces y me permite que cada dos semanas yo pueda mostrar lo que el producto de mi libro para que la gente lo conozca un poco más antes de tenerlo en la mano el resumen que puede hacer es que me acuerdo a lo que nosotros planificamos antes de comenzar estos capítulos tú le diste la idea que lo hiciéramos por capítulos es que yo comencé con Bolívar Missouri que es el pueblo más grande que lleva el glorioso nombre de Bolívar en Estados Unidos es el que más desarrollo tiene el que más tiene hasta una universidad como yo lo dije tiene un periódico un diario no es un semanario es un diario tiene tiene una industria comercial una industria bancaria de primer orden tiene una cámara de comercio esto es un pueblo bien establecido y luego empecé con los pueblos de mayor trascendencia que fueron los que fueron fundados cuando Simón Bolívar aún estaba vivo que empezamos por Bolívar Tennessee donde mencionamos que el pueblo tenía otro nombre y un grupo de personas consideró que ese pueblo no merecía tener ese nombre sino que merecía tener el nombre de una persona que era admirada por su valioso aporte a la libertad en Sudamérica y ellos en una asamblea que hicieron el 18 de octubre de 1825 decidieron cambiarle el nombre del pueblo de Hachi por el nombre del pueblo de Bolívar y fue aprobado por la la gente del acervo histórico del estado de Tennessee y el pueblo quedó oficialmente con ese nombre Bolívar luego luego pasamos a hablar de Bolívar Ohio el capítulo 3 otro pueblo que fue fundado en 1825 y le fue dado su nombre gracias al al la admiración que una persona a quien habían escogido su apellido para darle el nombre al pueblo no aceptó sino que dijo yo prefiero que en vez de ponerle el nombre mi nombre a este pueblo le pongan el nombre de Bolívar porque este señor en Sudamérica tiene una acción libertaria demasiado grande y se merece que nosotros le hagamos le hagamos un honor y un reconocimiento a ese trabajo sí y hoy hoy hemos completado el capítulo 4 con el pueblo de Bolívar en New York para el próximo el capítulo 5 yo he escogido y te dejo saber que vamos a hablar sobre Bolívar West Virginia West Virginia Bolívar West Virginia es el pueblo que más acceso tiene a que lo conozcan porque está a media hora 40 minutos de la capital de los Estados Unidos que es Washington está muy cerca allí de Washington y mucha gente que va a Washington en lo que saben que por ahí hay un pueblo Bolívar tienen acceso a ir inmediatamente allí no tienen que hacer mucho esfuerzo no es lo mismo que ir por ejemplo a Bolívar Pensilvania que está enclavado en la montaña a 60 millas al este de Pittsburgh hay que hacer un viaje exclusivo para ir hasta allá el pueblo de West Virginia yo lo voy a mencionar dentro de dos semanas todavía no lo adelantemos para que la gente tenga esa esa expectativa seguro seguro no no demos no demos más tips sobre eso no más te entiendo te entiendo y te respeto tu decisión correcto mira yo quisiera por supuesto a toda la audiencia darles las gracias pero quisiera responderle algunas preguntas que hemos tenido por aquí una de las primeras y que se han repetido continuamente y quiero que Álvaro me ayudes con esto ¿dónde las personas pueden conseguir tu libro? por favor como yo soy de la vieja escuela yo vendo el libro de manera artesanal correcto a mí me contactan bueno ojo artesanal hasta que no estaba con Orlando Time News ahora quiero que sepan por aquí que además nos pueden contactar hay una persona que trabaja conmigo se llama la señora Tamara Carreño que está conectada y que a través de ella vamos a poder tener una conexión y un acercamiento para si desean alguna información por supuesto aunque nosotros la vamos a poner en las redes los teléfonos correos electrónicos y por supuesto tu información Álvaro de de contacto ok ministra del libro y dónde te hacen el depósito a ti y todas las cosas que la gente actualmente actualmente la persona me contacta por por Instagram por la página que tiene Bolívar USA en Instagram solamente el libro tiene una limitación lo vendo solo en Estados Unidos porque el flete internacional además de que el precio lo eleva mucho porque el libro es barato el libro yo lo vendo casi por lo que me costó hacerlo el precio internacional lo eleva demasiado entonces yo les recomiendo si tienes alguien en Estados Unidos que lo compre y te lo envíe de una manera personal es mucho mejor entonces esa es una limitación la otra limitación es que la edición que estoy vendiendo es en inglés y esa persona me da la dirección yo calculo cuánto cuesta el flete hasta su casa y yo mismo voy al correo o envío a mi nieto que me ayuda mucho mi tocayo Álvaro Manuel salud vamos al correo lo ponemos allí y estamos pendientes avísame cuando te llegue por eso yo lo llamo artesanal es de la vieja escuela claro y cuando si ya me llegó Álvaro que bonito muchas gracias lo voy a leer y mantengo el contacto personal no es como bueno venderlo y yo inclusive lo pongo autografiado dame tu nombre y yo te lo voy a autografiar para que lo tenga yo recuerdo que una vez a un amigo mío le vendí un libro de eso y después que se lo autografié mira lo está hablando el doctor Álvaro Muñoz se lo va a firmar así que aproveche si es que yo lo hago yo lo hago porque los que me están viendo que ya han comprado mi libro lo saben y este señor este amigo mío cuando yo le le entregué el libro autografiado lo miró y no quiero ni decirlo no quiero ni decirlo pero él me dijo Álvaro primera vez que me entregan un libro autografiado y era una persona de mi edad también primera vez que yo tengo un libro autografiado por el autor me dice eso es un detalle muy bonito y yo lo hago yo lo hago dame tu nombre tu nombre de pila y yo te pongo y te lo voy a autografiar porque esa es la manera más romántica y de mejor estilo que uno puede vender un libro si por aquí preguntan bueno lo quieren el libro en español por supuesto sobre eso se está la edición la edición en español va a salir muy pronto va a salir muy pronto está ya en la última etapa de su edición por aquí por aquí por supuesto donde lo compro ya dijimos donde lo compro bueno contactando Álvaro y por ahí vamos a tener otras herramientas Álvaro para que te puedan contactar un poco más adelante pero vamos avanzando por supuesto Tamara está por aquí preguntando donde compran el libro cordiales saludos Marulo Lipo excelente bueno buenísimo bueno todas las personas que se han conectado quiero Álvaro ya llegando al final de nosotros de esta conversación tan agradable y con ese con ese aporte tan sustancial y tan importante para la comunidad no solamente hispana sino que yo digo americana te doy las gracias le doy las gracias a las personas que se conectan y quiero recalcar y darte las gracias porque además que tu libro que me lo entregaste en persona yo lo recibí con mucho con un gran placer porque realmente este me sentí muy identificado contigo y estamos alineados pues yo lo sé y yo sentí y yo sentí el placer con que tú recibiste el libro de verdad que sí te lo digo de verdad muchísimas gracias y bueno y a todas esas personas que se conectaron y que están siendo consecuentes con con esta bella con este bello trabajo que ha hecho el doctor Álvaro Muñoz así que gracias por esa no y el reconocimiento al trabajo que tú haces en la difusión de todas estas cosas de verdad que sí el reconocimiento es para ti y bueno los invito para la próxima que es cuando Álvaro cuando es la próxima es el dentro de dos semanas correcto verdad que va a ser sobre Bolívar West Virginia Bolívar West Virginia exactamente entonces bueno nos estamos conectando gracias nuevamente y Álvaro agradeciéndote mucho tu tiempo y nos vemos a la próxima seguro César muchas gracias y saludos saludos cordiales para todos los que nos están viendo igualmente buenas noches hasta luego bye 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 bye